Junta de Vecinos Urgente Motivo Elecciones Presidenciales Razón, continua inutilidad y descuido del actual presidente Panchito Que está más preocupado de hablar con mujercitas que de hacer su trabajo Día, mañana, hora 8 a.m. Esta mujer me quiere hacer un golpe de estado ¿Qué mujercitas? ¿Este viejo zorro hablando con otras? Bruja, me estás poniendo delante todos ¿Con quién está hablando mi papá? Ojalá que lo vote Papá, ¿a qué se refería Genoveva con ese mensaje que mandó? Ah, me quiere sacar de la presidencia Sí, lo sé, eso lo entendí Pero ella hablaba de una mujer con la que hablabas No, 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 tú sabes lo candelera que es esa mujer Entonces no estabas conversando con nadie Bueno, una señora vino a preguntar por un departamento, nada más Entonces no tiene nada que ver con Frida No, no tiene nada que ver con ella Entonces no pasa nada entre Frida y tú No, ya te he dicho que somos amigos, nada más No te creo, me estás mintiendo ¿Cuándo te he mentido? Octubre de 2008 Me dijiste que los duendes se habían comido mi lonchera cuando en verdad fuiste tú Enero del 2009 Me dijiste que si me comían todos mis frijoles, los monstruos no me comerían a mí Abril del 2009 Ya entendí, ya entendí No te he mentido Frida y yo somos amigos, nada más Está bien, te creo Gracias No más caídas en el Roma Con los pisos limpios y el ascensor funcionando Prometo reducir las caídas en un 80% Gracias pueblo Gracias Roma No paran, no paran, sigan No me sonrojo Los que no estén de acuerdo con que Genoveo tome la palabra, háganlo saber Genoveo El día de ayer La televisión nacional se vio terriblemente amenazada y todo por la ineptitud de Panchito aquí presente ¿Y yo qué hice? ¿Se parece poco tener el elevador eternamente descompuesto y los pisos sucios y resbalosos? Mal, Panchito, mal ¿Ahora usted también me dice Panchito? Puede ser Ay, a ver, a ver, a ver ¿Qué tiene que ver el pésimo estado en que Pachuco tiene Roma con la televisión nacional? Ajá Que ayer yo, la estrella internacional que está dando la hora en cable, me desbarranqué por las escaleras Rodé como hice rodar tantas veces Adela Noriega en cinco telenovelas Fue horrible, vi pasar mi vida frente a mí Rodé horrible, vi las cámaras, los flashazos, las alfombras rojas No sabía si saldría viva Ay, yo te entiendo Muchas gracias y un aplauso por su solidaridad a la mamá de Bandito Pero a pesar de que viví tantos momentos de temor La cultura y las bellas artes de este país deben de estar agradecidas porque salí lesa Yo no, no es correcto A ver, a ver, a ver Les recuerdo que todos votaron por la reducción del presupuesto Este edificio está tirado a la porquería Focos quemados Eso A veces las escaleras huelen a basura Ah, sí, es verdad ¿Qué pasó Panchito? ¿Muy ocupado para votar la basura? Señor Efraín Efectivamente, últimamente Panchito está más ocupado en otras distracciones ¿Qué? Que en cumplir con sus deberes Papá, papá, ¿qué clase de distracciones dices que no hay? A ver, a ver, a ver ¿Saben qué? Yo ya me cansé de ser presidente Un año con un cargo sin sueldo ¿No le gusta cómo está Roma? Elijan otro presidente No ¿No te vas a aferrar al poder con uñas y dientes? Papá, papá, esto es un complot para derrocarte No, 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 ya me tienen harto Renuncia, elijan otro presidente ¡Ruja, josé! ¡Ajotame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, nos siguen! ¡No, no, no! ¡Gracias!